Hola familia, amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a tu canal, a Rafael Taro Sevilla, a tu casa, a tu lugar de encuentro, a este canal donde normalmente sueles entrar y te encuentras muy cómodo porque al parecer muchas veces has logrado encontrar una guía, un consejo o incluso una solución a algún que otro problema que la vida cotidiana te presenta. Eso evidentemente me alegra porque es con la intención con la que yo suelo hacer este tipo de vídeos para poder ayudarte a ti, para poder ayudar al mayor número de personas posible, ya que sabéis que estos vídeos son totalmente gratuitos y se hace con esa intención, poder facilitarte la labor a la hora de elegir una opción, de tomar un camino, tomar una decisión para algo importante para ti. Pero hoy, aquí, en este nuevo vídeo de carácter generalizado, es totalmente diferente. Muchos de vosotros me habéis pedido que hiciese un vídeo de vidas pasadas sobre Egipto. Ya hicimos uno sobre la Atlántida, que al parecer ha gustado, ¿no? Ha gustado, cosa que a mí me alegra muchísimo, ¿no? Pero vemos aquí hoy, vamos a realizar aquí un nuevo vídeo de vidas pasadas, pero sobre Egipto. ¿Estuviste allí? Y si estuviste, ¿cómo te fue? Bueno, pues espero que os vais a sorprender, ¿no? Porque siempre en estos vídeos acaba uno sorprendiéndose, sorprendiéndose, acaba uno comprendiendo algunas de las cosas que te pasan hoy en día, esa fascinación por Egipto, por las pirámides, o por algo, los jeroglíficos, que es lo que pasa con el desierto, algo, ¿no? Siempre hay algo que te llama la atención, sueños constantes, y vamos a poder ver, vamos a poder averiguar si realmente es eso, o es que te gusta, sencillamente te gusta mucho Egipto. Para eso, tenemos aquí tres opciones, y vamos a utilizar las siglas de mi canal, RTS, para que tú puedas elegir una de estas tres opciones. Así que, tenemos aquí, por supuesto, el oráculo de las vidas pasadas, que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a barajar, y vamos a ver, vamos a averiguar si estuviste realmente en Egipto. ¿Qué te fascina tanto? Todo el ojicio, las películas, los libros, los sueños, como te estaba diciendo. El tarot, muchos de vosotros que tenéis tarot, el tarot de Egipto, es muy potente, muy potente, muy potente. Vamos a dejar tres cartitas por cada opción, más el oráculo de las vidas pasadas. El tarot de Egipto es muy, muy potente. Bueno, dejamos esto por aquí, cogemos el oráculo, lo vamos a ir barajando, y vamos a ver qué es lo que nos dice el oráculo de las vidas pasadas. ¿Habrá sorpresas? Bueno, pues lo vamos a ir viendo. Ya sabes, tienes unos segunditos para poder tomar la mejor de tus decisiones, y poder elegir una de estas tres opciones, o, incluso, si lo prefieres así, más de una. Te dejo unos segunditos para que tu guía, tu ángel de la guarda, te indique, eres tú quien realmente escoge la opción. Te indique cuál de estas tres, o más de una, podría ser la adecuada para ti. Bueno, pues pasado ese tiempo, ya sabes que existe la posibilidad de parar el vídeo. Vamos a dejar la tela S un poquito para acá, y vamos a centrarnos en la primera opción. ¿Estuviste allí, en Egipto? ¿Fue realmente Egipto donde estuviste? Bueno, pues vamos a ver aquí. Y nos dicen que, de momento, de momento, nos indican que sí, que estuviste en Egipto, pero vemos aquí el oráculo de las vidas pasadas. Esta es, al parecer, una de tus mayores experiencias aquí. Todo lo que tenga que ver con los componentes celta, con la religión celta, con el culto a dicha religión, con la vestimenta, con el clima. Con el clima. Porque, al parecer, muchos de vosotros tenéis una mezcla aquí. Los que habéis elegido la primera opción, la R, tenéis una mezcla bastante importante. Estás pensando si tenéis una relación con Egipto, que ya indican que sí. No fue una relación muy armoniosa, la verdad. Ahora veo con mayor claridad lo que nos pretenden de ser aquí. No fue una relación muy armoniosa, ni siquiera muy amorosa. Tu experiencia fue intensa, porque, al parecer, fue más de una vez. Fue más de una vez la que estuviste allí. Pero, constantemente, como vemos aquí, guerras, disputas, bastantes peleas, sufrimiento. Son todo emociones y sentimientos negativos, tengo que serte muy sincero. Pero, codicia, persona siempre muy astuta, muy vinculado siempre tú, que has elegido la primera opción, al ejército, como puedes ver aquí. Muy vinculado al ejército. Pero, ya te dije que aquí se iban a porcir varias sorpresas. La primera, anterior a Egipto hubo algo, sí, hubo algo anterior a Egipto, la Atlántida. Ya lo puedes comprobar en el vídeo anterior, pero no solamente, al parecer, te interesaba Egipto, sino también la Atlántida, donde tuviste un tipo de relación, una vida anterior a esta. Porque, repito, que han sido dos, por lo menos en la que salen aquí, dos. Una vida anterior, donde vemos ese sueño, ese misticismo que provocó durante muchísimo tiempo, ya ha olvidado todo lo referente a la Atlántida. Pero estamos hablando de par de miles de años, no, par de no, más, de miles de años, entre tres o cuatro mil años, que se dice pronto, ¿eh? Tres o cuatro mil años, donde el mundo estuvo ahí, pues, muy sumido en ese sueño, en esa fantasía de poder localizar, de poder llegar a la Atlántida. También tienes tú, que has elegido la primera opción, la R, una vinculación especial con lo referente a lo Atlante, a todo lo Atlante, y, por supuesto, al mar. También sale, como ya te he dicho, esas dos vidas, dos vidas. En Egipto, donde todo fue muy diferente, aquí eras una persona muy soñadora, muy pacífica, muy amorosa, y dejaste todo eso al descubrir el poder en Egipto. Dejaste todo eso al descubrir el poder. Te fascinaba el poder, te fascinaba el control. Puede que alguna de estas cosas sea un reflejo de lo que te ocurre hoy en día, ¿no? Que a lo mejor es una persona un poquito controladora, a veces demasiado pasional en las relaciones íntimas, ¿no? Demasiado ardiente, me refiero, que llega un momento que, al parecer, tienes la sensación de que puedes llegar a perder el control. Ya sabes el porqué, persona muy vinculada al ejército, donde todo lo hacías de manera muy agresiva, en Egipto, controlador, conquistador, no me refiero a que tú fueses un grandísimo general, pero sí que participaste de ese ejército en alguna de esas conquistas, y, eso sí, te lo puedo decir, regente. Lo que podría ser el alcalde, el noble de un sitio pequeño, un pueblo, bueno, sí, una ciudad pequeña, vamos a decirlo así. Ciudad pequeña sí que estuviste mandando, por eso esas ganas de mandar a día de hoy, esas ganas de mandar a los demás, decirle a los demás lo que tienes que hacer, porque ya lo hiciste anteriormente y tuviste bajo tu orden a bastantes personas, repito, que estuviste controlando una pequeña ciudad, pequeña ciudad. Bueno, tu vida ahí no fue muy, lo vuelvo a decir, ni amorosa ni armoniosa. Pero, ¿por qué ha salido en el oráculo de las vidas pasadas la carta celta? Aquí es donde tú te encontraste nuevamente con la espiritualidad, con el amor, dejaste de hacer cosas de manera clandestina, porque, la verdad, tu periodo egipcio fue muy intenso y fuiste una persona complicada. La verdad que fuiste una persona complicada, repito, hacías lo que te daba la gana y fuiste una persona complicada. Pero nos hablan aquí de un renacer en ti, bastante importante, en tu periodo, digo bien, en tu periodo celta. Aquí te volviste a autodescubrir, volviste a desarrollar con más fuerza tus dones, porque aquí quedaron bloqueados, bloqueados por todo lo material, persona muy material, un poco viciosa, un poco viciosa, repito, todo material, dinero, poder, tierras, quitarle a uno para ganarlo tú. En tu nivel un poco descontrolado en las relaciones íntimas, sexuales, un poco descontrolado. Y aquí, a nivel celta, en tu vida celta, vidas celtas, cambias totalmente y te vuelves un reflejo de lo que eres hoy. Persona entusiasta, persona alegre, persona vinculada con la naturaleza, persona que quiere tranquilidad, que todo fluya a su alrededor, que no quiere ya tantos conflictos, aunque todavía sigues guardando ese carácter fuerte. Y él, en ocasiones, decirle a los demás lo que tienen que hacer. Así que sí, pero sobre todo nos indican que tu mayor periodo de florecimiento a nivel personal vino en la etapa celta. Vemos aquí que lo que nos indican aquí, bueno, aquella persona que haya elegido la T, nos habla el oráculo de las vidas pasadas, ángeles. ¿Por qué nos hablan el oráculo de las vidas pasadas de los ángeles? Bueno, esto es un mensaje un poco complicado de hacerle entender a varias personas. Ha sido siempre, porque vemos aquí el árbol de la vida, ha sido siempre una persona muy espiritual. Ha sido siempre, casi siempre una persona que no ha querido estar aquí. Es que aquí no nos hablan de Egipto, ¿vale? Aquí no nos hablan de Egipto. Aquí nos hablan de algo muy diferente. Que tu camino, tu recorrido aquí, en este mundo, ha sido y está siendo muy largo. Muy largo, no es solamente Egipto, no solamente la Atlántida, sino es muy largo. Como se suele decir, ángeles, tú vienes de un sitio muy diferente, muy lejano, que tú no querías regresar. Tú no querías venir aquí, tú no querías estar aquí. Y siempre ha sido alguien buscando la luz, regresar a casa, volver a contactar con los ángeles, llegar nuevamente a tu sitio, al que tú realmente consideras tu casa. Porque muchos de vosotros que habéis elegido esta segunda opción, la letra T, tenéis la sensación de que no sois de aquí, de que tu familia no es tu familia, de que estás en un sitio extraño, de que hay un sitio mejor, donde tú te vas a encontrar mucho mejor, donde vas a tener esa calidez, esa paz, ese amor. Siempre has buscado paz, siempre has buscado amor, siempre has buscado tener una familia, que todo sea fluido, armonioso, en demasiadas ocasiones no has logrado eso. Pero hay en ti esa nube blanca, como yo la defino en tu pecho, en tu corazón, donde te indica que siempre hay algo mejor, que Dios existe, que todo lo bueno existe, que el bien es superior, es la energía superior, que es la energía correcta. Todo eso nos indica que a lo largo de muchas, muchas vidas has tratado de encontrarlo. E incluso, como vemos aquí, has tratado de regresar a ese sitio al que tú sigues al día de hoy considerando tu casa. Has tenido siempre una conexión, por eso has salido aquí, muy fuerte con el reino angelical, donde, como vemos aquí, constantemente te has dedicado a ayudar a los demás. Aunque muchas veces has ayudado a los demás, como te puede ocurrir en esta vida y te cuesta mucho ayudarte a ti mismo. Constantemente tienes facilidad para ayudar a los demás en la sanación, consejero, médico, guía espiritual, en diferentes vidas, como vemos aquí. Incluso en algunas de ellas has logrado apartarte del mundo porque no estabas contento con lo que te rodeaba. Ni contento ni contenta con lo que era tu vida, te dabas cuenta de que el mundo era demasiado agresivo, demasiado bruto, demasiadas guerras, demasiadas disputas, y eso en muchas ocasiones ha llegado a bloquearte. Porque tienes una energía superior, tienes una energía angelical. Eres un angelito, ¿eh? Ya lo he dicho. Eres un angelito que vino aquí a realizar, como vemos aquí, muchas, muchas tareas. Y seguirás haciendo el día de mañana, aquí o en otro sitio, muchas, muchas tareas porque es tu labor. Eres un ángel, eres un ser de luz, lo vemos aquí. Eres un ser de luz y tienes que ayudar a muchas personas, tienes que ayudar a muchos seres. Es tu función, es lo que tú quieres también, ¿eh? Lo que pasa es que durante un tiempo has estado un poco inestable porque un poquito cansado. Este mundo a veces cansa. Estas situaciones negativas que nos rodean a veces cansa. O sea, confiado, muchos de vosotros confiados en que vengan los ángeles. Literalmente que se presenten delante tuya, que te hablen, que te puedan guiar, que te puedan orientar. Sin hacerlo, físicamente sí que lo hacen contigo. Te orientan, te hablan. En muchas ocasiones no puedes lograr escuchar sus mensajes. Pero la verdad, como estamos viendo aquí, es un mensaje pues muy, muy bonito, ¿no? Atrás van a quedar, vale, atrás van a quedar situaciones negativas, atrás van a quedar bastantes problemas. Tu vida se va a ir solucionando, vas a poder encontrar el camino adecuado para ti en el trabajo, en la vida, en una casa incluso. Vas a poder encontrar el lugar adecuado para poder vivir, las personas adecuadas a tu vida, de las que te puedas rodear. E incluso el amor, ese amor que todo el mundo busca, va a poder llegar a ti. Eres una persona con un magnetismo especial. Desde pequeñito o desde pequeñita siempre te has dado cuenta que llamaban la atención, que te mostrabas diferente. La gente captaba eso. En algunas ocasiones, muchos de vosotros que habéis elegido esta segunda opción, habéis notado cómo atraíais mucho a la gente. La gente quería tener relaciones contigo, intimidad contigo. En muchos casos tú no querías tener intimidad con esas personas o no querías tener esa relación. Siempre pensabas por qué no venía esa persona especial por la cual tú llevas tanto tiempo esperando. Pero sobre todo muy confiado y muy confiada en el contacto angelical que siempre has tenido. Pero en muchos casos no te has dado cuenta de que ellos estaban ahí, pero estaban ahí ayudándote. Siguen estando aquí y al parecer dentro de poco, porque ya nos hablan en presente, se va a producir un hecho, un antes y un después en tu vida. ¿De acuerdo? Se va a producir un antes y un después en tu vida. Repito, un antes y un después en tu vida, porque revelaciones vas a seguir teniendo, que creo que siempre las has tenido. Pero se va a producir un hecho, un choque energético bastante importante en tu vida. Y a partir de ahí tu vida va a ser diferente, pero para bien. Tu vida va a ser diferente para bien. Así que para finalizar con esta segunda opción, tu tarea es angelical. Dicho así porque es la realidad, tu tarea es angelical. Vinculación, bueno, vinculación con Egipto, vinculación con Asia, con la India, vinculación con América, vinculación con Europa. No es un sitio en concreto, ¿de acuerdo? No es un sitio en concreto, ya que tú al parecer has estado en bastantes sitios, ¿no? Has estado en bastantes sitios. Pero sobre todo el mensaje ha sido este, muy diferente, a lo cual tú has venido a preguntar aquí. Tienes una función, eres un ser de luz, un ser angelical y al parecer dentro de muy poquito vas a tener, lo que nos indica aquí, una super revelación. Una super revelación. Bueno, pues bastante diferente a lo que todos pensábamos, ¿no? Encontrar aquí, ¿no? No nos hablan en concreto de Egipto. Repito, una super revelación, ya que eres una persona muy, muy especial. Y vamos con la última. Vamos con la letra S y aquí ya empieza el oráculo hablándonos de perdón, de perdón. Pues seguramente nos dirán que sí, que estuviste allí. Sí, estuviste allí. Fueron, bueno, eres una persona un poco glotona, como puedes ver aquí. Eres una persona que te gustaba comer, te gusta beber, te gustaba la buena vida, porque la verdad es que siempre en Egipto, repito, sí, estuviste allí. Tuviste bastante dinero, tuviste no plata. Bueno, plata también, pero tuviste, la verdad que bastante oro, ¿eh? Tuviste bastante oro. Siendo pequeño o pequeña, más bien siendo pequeño, siendo chico, ¿eh? Más bien siendo chico, perdiste la parte de tu familia. Más bien siendo chico, perdiste la parte de tu familia. Al crecer sin referentes, al parecer durante un tiempo estuviste un poco descontrolado, viviendo la vida con mucha intensidad. Vamos, lo que viene a decir o lo que viene a ser un golfo, lo que viene a ser un golfo, un pillo, un truán, un viva la vida, el adjetivo que queráis, el adjetivo que queráis. Pues la verdad que estuviste derrochando dinero, estando con muchas personas, teniendo sexo con muchas personas, constantemente tuviste un periodo de tiempo donde el alcohol, la verdad que fue bastante intenso en tu vida. Ya sabes, los egipcios también tenían la cerveza. Bueno, vino, cerveza y otras sustancias, porque al parecer fuiste una persona que te gustaba al probar todo tipo de sustancias alucinógenas también. En aquella época era muy extendido también el uso de alguna que otra droga. Repito, fuiste una persona que creciste sin un referente, supongo que paternal o incluso tu madre tampoco, porque hubo una pérdida en tu familia bastante importante, en un periodo de escasez, hambre y pérdidas provocadas por una guerra. Pérdidas provocadas por una guerra, pero lograste mantener el dinero, lograste recuperar dinero y lograste gastar mucho dinero. Todo, todo se produjo, o mejor dicho, se produjo un cambio en tu vida. Perdonaste al mundo, perdonaste a la vida, te perdonaste a ti mismo. Perdonaste al mundo, perdonaste a la vida y te perdonaste a ti mismo. ¿Por qué digo esto? Porque encontraste el amor, encontraste un buen amor, encontraste una mujer, encontraste una mujer que te dio la vuelta, te cambió, te llenó de niños, una casa bastante grande, una sola planta, pero bastante grande, bastante ancha, una propiedad alrededor extensa, un poco seca, ¿vale? Un poco seca, pero bueno, no te faltaba el agua, no te faltaban los cultivos y no te faltaban los animales, también tenías animales. Estuviste más controladito con tu mujer que te tenía atado en corto, tu mujer te tenía atado en corto, hacías fiestas pero ya no te dejabas beber, ya no eras ese chico travieso que iba por ahí buscando vivir la vida con intensidad. Te convertiste, la verdad que en un hombre de familia y supiste sacar adelante tu familia de la mejor manera posible. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Ya te he dicho que perdonaste la vida, encontraste el perdón, porque la verdad que durante un tiempo cometiste muchísimos errores y pudiste dañar a mucha gente. Parte de ese error fue perdonado y parte de ese error tiene que ser perdonado en esta vida que tú estás viviendo actualmente. ¿De acuerdo? Echas mucho de menos, tú que has elegido la letra S, echas mucho de menos, Egipto, fuiste muy, muy, pero que muy feliz allí. La vida era muy diferente a como la vemos hoy, a como la contemplamos hoy. Incluso el propio Egipto era muy diferente a como lo contemplamos hoy. Había bastante más agua de la que hay hoy. El desierto no era tan seco. Había muchos oasis, había muchos ríos, había muchos lagos. En lo que hoy es solamente puro desierto, pura arena. Así que es normal que tengas esa fuerza vinculada hacia Egipto, hacia el sureste, sureste, sudeste de Egipto. Hacia el sureste de Egipto. Si Egipto ocupase esta zona, sería esta zona de aquí, sureste de Egipto. Zona centro-sur, sureste. Muy importante para ti, porque dejaste una gran ciudad por irte un poquito más alejado para poder vivir con mayor tranquilidad. Repito que tu mujer fue quien te obligó a hacer todo esto para que pudieses tener una vida muy tranquila. Aquí se te dieron muchos dones, muchos, muchos dones. La salud, el dinero, como ya te he dicho, la buena familia, buenos hijos, prosperidad económica, prosperidad familiar. Y es normal que a día de hoy te sientas tan vinculado. E incluso muchos de vosotros sintáis la llamada de regresar o incluso de iros a vivir allí a Egipto. Porque fuisteis tremendamente felices, superaste ese trauma que creo que todavía a día de hoy lo tenéis. Y incluso, desgraciadamente, muchos de vosotros a día de hoy habéis vuelto a pasar por aquí. Una pérdida familiar, bastante traumática, que ha dejado huella en tu vida y continuará esa huella en tu vida. Por eso es muy importante aquello que ocurrió en aquella vida, el perdón para poder vivir, hacerlo nuevamente en esta vida. Perdonar para poder vivir. Perdonar al universo, perdona a Dios si te sientes abandonado, por decirlo así. Y sobre todo, perdónate a ti y a los que te hayan hecho daño. Para que esto no vuelva a repetirse más y solamente quede esto en tu vida. Amor, felicidad, armonía, prosperidad, abundancia, felicidad. Bueno, pues hasta aquí este vídeo interactivo. Si eres nuevo, suscríbete y dale a like a todos los demás. También, dale a like, déjame algún comentario. A ver qué es lo que sentís de vuestra vida, de vuestra experiencia pasada en Egipto. Y espero poder verte aquí nuevamente en una nueva sesión de Tarot en directo. O de vídeo interactivo aquí en tu canal, en Rafael Tarot Sevilla. Un abrazo de luz muy grande para todos. Para todos aquellos egipcios. Un abrazo muy grande también en particular. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!